Desde la cruz hasta la muerte de Jesucristo, tenemos en la Biblia siete palabras o siete frases que Jesucristo dijo y muchos dentro del tiempo de la Pascua empiezan a pensar en esas palabras. Yo quiero compartir sobre ustedes qué quieren decir esas palabras, quiénes son y qué quieren decir para su vida, para que usted tenga un amor profundo por lo que Jesucristo hizo por usted en la cruz. Entonces, mire, necesito por favor, hazle clic, hazle suscríbeme y vamos a aprender. La palabra, la primera frase que muchos teólogos dicen que indica la salvación y el perdón es cuando dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿No se acuerda mucho de Juan 3.16 que dice, por cuanto Dios amó al mundo que dio a su propio, su único Hijo para que todo aquel que en el crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que estamos perdidos sin Dios, estamos perdidos sin Jesucristo, pero Dios nos da la bendición de poder estar bien con Dios por medio de Jesucristo. No podemos tener estar bien con Dios en cualquier otra manera. Tenemos que estar bien con Dios por medio de su Hijo, Jesucristo. Entonces, ¿cómo es creer en Él? La Biblia dice claramente que todo aquel que en Él crea no se pierda, que dice que uno está perdido ya y está alejado de Dios. Entonces, mucha gente dice, entonces, en ese punto es cuando Dios perdonó a todo el mundo y todo el mundo es salvo. Porque Dios dice, por cuanto Dios amó al mundo que dio a su Hijo, pero lo dio para que todo aquel que en Él crea no todo el mundo cree en Jesucristo. Y si todo el mundo crea en Jesucristo, no estuviéramos en la situación en que estamos. Porque Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 8, versículo 31, que si realmente lo amamos, vamos a obedecer la palabra de Él, de lo que Él nos enseñó. Y así, verdaderamente, vamos a estar seguros si somos los que siguen a Cristo. Eso es lo que dijo Jesucristo en la Biblia. Entonces, realmente, en tener el perdón de Dios es porque le hemos buscado de un corazón sincero. Pero a la misma vez, ese es el perdón de Dios hacia la humanidad. De Dios hacia la humanidad. Verticalmente, de arriba para abajo, pero la cruz es de arriba para abajo y de lado a lado. Es decir, el perdón de Dios es de arriba para abajo, pero el que recibe el perdón de Dios, da el perdón de Dios de lado a lado. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, versículo 32, que nos debemos de amar unos a otros, de ser bondadosos con unos a otros, de tiernos de corazón y perdonarnos unos a otros. ¿Por qué? Bueno, porque así es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Sin embargo, hay razones en que a veces pasan cosas en la vida y esas cosas en la vida traen trauma, traen dolor y traen una situación en que no podemos olvidar lo que nos han hecho otra gente. Si Dios me perdona a mí, pero Dios no es esa persona que vuelve a hacer algo mal. Yo me he arrepentido con Dios y sé que lo he hecho mal, pero esa persona yo no confío si realmente dice lo que realmente dicen lo que es cierto y realmente me están pidiendo perdón, pero quizás me van a hacer más dolor, más daño por perdonarnos. Mira, la memoria de lo que ellos hicieron hacia ti, el dolor que trajeron, el daño que te trajeron, nunca se va a olvidar. Lo que tenemos que acordarnos es de que si nos acordamos de ese dolor es darles el perdón todavía y decir, yo te quito de esa deuda contra mí, porque ahora la deuda se la debes a Dios y Dios va a tratar contigo acuerdo a lo que Él sabe que tiene que hacer. Si realmente te has arrepentido, Dios va a tratar contigo, pero si no, también Dios va a tratar contigo, pero yo no. Yo no puedo estar en el lugar de Dios, entonces yo te dejo ir. Esa deuda la dejo ir. Eso no quiere decir que si es una deuda en que ha sido un delito, en que la persona es un criminal delante de la ley y la ley lo está condenando a la cárcel o arrestándolo o haciendo una demanda que usted se mete y se dice, no, quítenle todo. Bueno, eso es una posibilidad. Si Dios lo pone a hacer eso, hágalo. Pero si Dios no le pone eso en su corazón, no se meta en esa situación porque Dios ha puesto la ley para que sea una justicia aquí en la tierra. Ha puesto el gobierno y las autoridades para poner la justicia en esta tierra. Ahora, esa persona delante de Dios tiene el perdón, pero no quiere decir que se le quita la justicia porque Dios puso esa justicia y ahora se tiene que cumplir. Ahora, el perdón no quiere decir que usted aprueba de lo que se le hizo, sino que dice que hoy adelante Dios es el que tiene el control. No quiere decir tampoco que usted se tiene que reconciliar con esa persona tampoco. No. Y tener confianza. No, porque esa persona tiene que probar que es digno de su confianza y digno de reconciliarse. Hasta ese punto, uno tiene que ver realmente si la persona está lista y que haya sanidad dentro del corazón en ambos. Hasta ese punto, el perdón se da inmediatamente. Miren, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5, versículo 8 al 9, que Dios nos perdonó a nosotros aunque todavía éramos pecadores. Y es desde que Dios lo hizo antes que nosotros reconociéramos que estábamos mal. Entonces, si la persona ni le pide perdón, perdónelos y diga, Señor, odio que me hicieron esto, pero ese odio no es sano, no es bueno. Lo dejo ir. Perdóname, ayúdame. Y yo perdono a esa persona. Aunque esa persona hizo algo horrible, ellos están en tus manos. Yo perdono para que tú trates con ellos. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 31, que Dios está a tu lado para hacerte más que vencedor. No para derrotarte, no para que seas un víctimo otra vez, pero tienes que seguir adelante y orarle a Dios. Ahora, mira, Jesucristo estaba en la cruz y estaba orándole al Padre, perdónales porque no saben lo que han hecho. En el mismo sentido, tú y yo tenemos que tomar ese ejemplo. Sigue orando. No hay razón porque no debemos orar. Sigue orando al Padre y entender que en cualquiera situación el Padre nos escucha. Si esa es la situación, si el Padre nos escucha, es porque somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. ¿Cómo sabemos que Dios es nuestro Padre? Oiga, pues la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, que si nosotros realmente declaramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en el corazón que Él fue levantado de los muertos después de estar en la tumba muriendo en la cruz y confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Señor, seremos salvos. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4, dice que si nosotros somos bautizados, somos bautizados con Cristo, como cuando Cristo pasó en la tumba, pero somos resucitados con Cristo en la nueva vida y teniendo nuestros pecados perdonados. Si necesitas ayuda porque tienes problemas perdonar a alguien, o quizás tu vida no ha sido una vida de oración y necesitas ayuda, necesitas consejería cristiana, mándanos para hacer una cita en pastorsamysalazar.w.o.w.arroba.mail.com Pastor Sammy con doble M Salazar.w.o.arroba.mail.com Oh, te espero ver en la iglesia, allí en Welcome Water Church Español. Mira, allí estamos empezando el servicio en español. Quiero conocerte y ayudarte en persona a crecer en Cristo. Júntate a una iglesia que te va a ayudar a crecer y caminar en la libertad. Allí, Welcome Water Church en español en Horizon City. Búscanos en nuestro sitio de social media, en Facebook e Instagram, para que hagas más información y más detalles. Pero hasta ese tiempo, si no puedes, haz una cita virtual por la computadora. Dale tu vida al Señor. Acepta el perdón de Dios para tu vida. Y acuérdate como Jesucristo oró por nosotros desde la cruz. Dios, nunca pares de orar. Te mira hasta la siguiente, donde juntamente continuamos caminando sobre el agua. Bendiciones.